¡Adiós! 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 ¡A ver el ritmo de los enamorados! ¡A ver el ritmo de los enamorados! ¡Oh, me atreves a decir que aquí en mi corazón existe un error! Si miras a mis ojos, en ellos no verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. 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 Amor por ti.